Bienvenidos a Argentina, visto que yo soy de Portugal. Y les quería empezar por hablar un poco de lo que hago yo. Mi posición es mentir. Es esto. Es engañar. Pero al mismo tiempo vosotros sabéis que yo os voy a engañar. O sea, acabo por ser la persona más honesta del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!